Y bienvenida otra vez. Bienvenida, hemos vuelto de vacaciones. Muy bien, bueno. ¿Y qué pasa a muchas personas después de vacaciones? Bueno, a ver, ¿tú cómo te sientes, Selena? Yo fantástica. ¿Estás con energías renovadas? Yo no tengo este problema. Nada. Bueno, se habla de... Yo tengo mi teoría, ¿eh? Que luego te la diré. Luego, sí, sí, cuando nos has puesto todo. Bueno, hay varias teorías, ¿no? Acá nosotros vamos a hablar del síndrome post-vacacional, pero hay gente que dice, eso no existe, no hay un síndrome como tal, sino es un periodo de adaptación. Creo que es una visión un poquito más optimista que quizás podamos adaptar, ¿no? Podría ser. Podría ser. Entonces, bueno, esto, ¿qué nos lleva a nosotros? Estar un poco más cansados, estar más enfadados. Son todos esos síntomas que se dan después de un periodo de vacaciones, que no solo tienen que ver con la nostalgia de haber terminado las vacaciones, sino también con la falta de motivación sobre aquello que se nos vino por delante. Siempre nos quedamos con uno, es que echas de menos las vacaciones y por eso estás así. Bueno, no, echas de menos las vacaciones, pero también estoy como desmotivado por aquello que se presenta hacia el futuro, ¿no? Pero entonces, aquí es donde yo te digo, ¿entonces realmente es que te gusta el trabajo que haces? Claro, aquí hay que hacer la reflexión, ¿no? Si hay una desmotivación... Todos tenemos que ser conscientes que todo empieza y todo acaba. Entonces, tú estás de vacaciones, si estuvieras todo el año de vacaciones, acabarías harta de las vacaciones. Claro, la clave está en poder tener un trabajo que más o menos... Claro, yo he terminado de vacaciones y decía, uy, que bien, mañana se entra a control. ¿Pero por qué? Porque me gusta el trabajo que hago. Claro. No todos tienen esa suerte. Pero entonces, dentro de eso, que a mí no me gusta, me desmotiva, me genera una carga, estrés, presión... Tienes que aguantar el trabajo que tienes, claro. Intentar encontrar cositas que sí me hagan sentir mejor, ¿no? O sea, entonces, los síntomas que podemos llegar a tener estos días, que tenemos que terminar aceptando como parte de este periodo de adaptación hacia la nueva etapa, que es comenzar otra vez con todas las rutinas y tal, son un poco estos, ¿no? Más cansancio que decimos, ¿qué pasa? ¿He dormido bien? Sin embargo, sigo así cansada, ¿no? ¿Qué está pasando? Un poquito que nos enfadamos un poco más, quizás de peor humor. A veces, insomnio también, ¿no? Claro. No solo nos vamos despertando, más nerviosos con la cabeza ya, intentando preparar todo, anticipando, ¿no? Esos acontecimientos, problemas digestivos, hay gente que somatiza mucho con el aparato digestivo, el estómago, ¿no? Les duele el estómago, dolores de cabeza y por lo general es ese cansancio sin encontrar la explicación real, ¿no? Es más bien asociado a todo esto. Aparte, la frase que más se escucha es mañana madrugar. Claro, durante el verano hemos estado a lo mejor yéndonos a dormir tarde y levantándonos tarde y el hecho de, bueno, es que mañana me tengo que levantar ya a las 6 o a las 7 o a las 5 algunas personas, ¿no? De hecho, esta es una de las claves para evitar esto. Durante el verano, no desajustar tanto los horarios. Si bien vamos con más flexibilidad y decimos, bueno, estoy de vacaciones, me quiero acostar tarde, levantar tarde, sí, pero no desajustarlo tanto porque esto hace que luego haya que readaptar todo el organismo al nuevo horario y lo queremos hacer en un día o dos y esto lleva como más o menos entre una semana o dos, más bien dos, ¿no? Entonces, esta clave es importante. También lo que podemos hacer para evitar todo este malestar es comenzar a trabajar un miércoles, ¿no? En lugar de un lunes, pues si se puede, pues un miércoles es la semana más corta, nos da para adaptarnos un poquito ahí mejor y tener el fin de semana. Y otra que sí se puede hacer también es dejarnos unos días de vacaciones para más adelante. Entonces, ahí tenemos esta visión. A la real, un fin de semana. Claro, ahí entra lo que es la motivación, ¿no? Esa falta de motivación que es el futuro. Pues si nos dejamos un huequito más adelante, unos días, no sé, tres, para hacer alguna escapadita o para simplemente estar descansando en casa, ya tenemos una visión más optimista. Claro. Incluso a lo mejor unos días antes de volver, empezar ya a implementar el horario laboral. Esto es ideal, pero lo hacemos muy poco. Un poquito, muy poco. 24 horas antes. Siempre vamos ajustando, ¿no? Ahí apretando el tiempo y terminamos en el último día, va, hoy me ha puesto a las mil, mañana ya me levanto. Cierto. Entonces, si se puede, genial, dos semanas antes, ir moviendo un poquito, media horita, 15 minutitos cada día, ¿no? Esa hora de irnos a dormir, pues cada vez más temprano y ahí podemos hacer el reajuste más fácil. Y luego, una clave, que es cuando empezamos, cuando llega septiembre, al igual que cuando comienza enero, cuando empieza el año, establecer las prioridades. Ajá, vale. ¿Qué pasa? Comienza septiembre y nos ponemos un montón de objetivos. Bueno, gimnasio ya está así. Gimnasio. Gimnasio está a tope. Me apunto a aprender un idioma, me apunto a las clases de no sé qué. Está genial porque son cosas que te gustan y que al final puedes dedicar el tiempo a eso porque es necesario y está bien, pero ponemos muchas cosas, no establecemos cuáles son bien nuestras prioridades y nos llenamos de cosas innecesarias que hacen que nos estresen más. O sea, venimos de un periodo de vacaciones y lo que provocamos es volvernos a estresar. Exacto. En pocos días. Sí. O sea, igual es mejor dosificar los temas, organizártelos de una manera. Si se puede, es genial y es súper beneficioso. Pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Pocas veces tenemos claros los objetivos que tenemos en la vida y ellos enlazados a prioridades. Y ahí es cuando nos desviamos, nos llenamos de cosas por hacer, nos estresamos y nos amargamos un poco. Que de hecho, traje para hacer una representación. Ah, genial. Para que podamos entenderlo más claro. Venga, vale, fantástico. Algo que no dijimos es que esto le pasa al 60% de la población, ¿eh? Sí. Estos sentimientos así. Sí, me vas a ayudar. A ver, yo te ayudo. Mira, Elena, este es tu frasquito de la vida. Ah, mi frasco de la vida. Vale. Entonces yo aquí te voy a dar... La verdad que no me la has dado muy chiquitín. Esto no estaba preparado, no te he dado tiempo a pensar ahora aquí sobre la marcha. Cada una de estas piedras va a representar una prioridad en tu vida. Vale. ¿No? Si quieres contarlas, si quieres inventártelas. Si la gente en casa también la puede hacer, ¿no? Pues no sé, mis hijos, tiempo de calidad, gimnasio, no sé qué. Bueno, algo que es prioritario para ti de verdad. Bueno, claro, mis hijos, por supuesto. Venga. Primero. El trabajo. Vale. Yo mientras piensas... Bueno, yo también, yo misma. Vale, pues el tiempo para ti, mira. Tengo que yo pensar en mí también. Mientras piensas y las pones, voy a buscar aquí una cosita que tengo. Ah, ¿sí? Vale. Venga, sigue explicando cuáles son esas prioridades. A ver, prioridades. Pues, no sé. Pues, centrarme en que salgan los objetivos de trabajo. Míos. Es que yo soy muy poquita de... ¿Sos poco? Yo pido poquito en la vida. Bueno, el autocuidado, por ejemplo. Autocuidado, ¿lo has puesto ahí? Sí, lo pido. ¿Amigos? ¿Tiempo con amigos? Sí, sí. Vale, también. ¿Viajar es una prioridad para ti? ¿Viajar, conocer sitios? Viajar también. Lo que pasa que lo veo tan difícil, pero bueno, también viajar. Vale. No sé, ¿hay alguna más o no? Y que haya muchas más temporadas de Sense a Control. Sense a Control, pues, trabajo. Bueno, pero claro, es trabajo. Ya también ya lo he metido ahí. Vale. Bueno. Pues, ahora esto lo que va a representar es todas esas cosas que no son tan importantes. Ah, vale. Pero en realidad están ahí, ¿no? Ocupan nuestro día. Vale. No sé que podría ser algo que no fuera realmente importante para ti, pero sin embargo tienes ahí ese run-run, no sé, una llamada telefónica, contestar correos, cosas pendientes que tengas por hacer. Sí, bueno, pues, conocer cositas así. O ordenar mi armario. Vale. Que lo tengo acumulado de cosas. Cosas a lo mejor más cotidianas. Perfecto. Pues, ¿todo esto? Pensar el menú en mi casa. Vale. De cada día. La limpieza de la casa también. Bueno, mira, hoy me lo he citado de encima. Hoy he cogido los tres, que, bueno, la novia de mi hijo y mis hijos, les he dicho, ahora vais a hacer vosotros el menú semanal. Perfecto. Ya lo hago yo. Bueno, eso es repartir las tareas y está muy bien. Vale, pues llenamos el tarro. A ver. Con todas esas cositas que ocupan tu día, pero que también están, ¿no? Oye, oye, oye. Yo pongo esto para que no caiga, luego lo enseñamos. Tú dime, que yo ahí no tengo mucho campo de... Ale, ya, ya. Ya. Vale. Pues ahí tienes, el frasco de tu vida. Sí. ¿No? Está bien. ¿Está equilibrado? ¿Tú crees que está...? Hombre, hay más pequeñitos que grandes, ¿no? Vale, perfecto. Yo creo. Vale, pues, aparte... ¿Es la paradoja o no? No, 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 un momento. Ahí vamos. Ah, vale, vale. Pues vamos a cambiar los planes. Puedes dejar ese tarro ahí para luego compararlo. Dejo aquí la paella de mi vida. Eso. Venga. Y ahora vamos a hacer al revés. Vamos a comenzar por todas esas tareas que te ocupan el día, que también están presentes, pues vamos a ponerlas primero porque al final están en tu vida y forman parte del frasco de tu vida, ¿no? Claro. Pues aquí. Y entonces, a ver. Vamos a poner ahí. Vale. Ahí. Pues ahora lo que nos toca... ¿Qué nos toca de cero? ¿Cuántas prioridades pusimos? ¿Unas cinco o seis? Sí, unas cinco o seis. Cinco o seis. Vale. Pues venga, ponlas. Ah, ¿y ahora qué? ¿Aquí las pongo? Yes. Pero las tengo que hundir, ¿no? ¿O no? Tú misma. Tú utiliza la estrategia que quieras. Bueno, pues mira, mis hijos están por aquí. Yo estoy por aquí. ¿Qué más? No van a caber, ¿eh? El otro era el trabajo. Vale, necesitamos, pues... Claro, no, no me caben. Unas tres más. ¿Tú crees que entran? ¿Hay unas tres más para completar y que te quede el tarro igual? No, no, aquí no me caben. Vale. No me caben, ¿no? Tenemos que comenzar por establecer cuáles son nuestras prioridades, nuestras principales necesidades a cubrir. Las piedras serían las importantes. ¿Las piedras son las importantes? Las nuestras prioridades. Las que no pueden faltar. Las demás, verás, a ver, para qué te da sitio de llenar, ¿no? De arroz. Claro. El arroz sería todo lo demás. Pues bueno, si me entra un poco más... Claro, mis otras prioridades ya no caben aquí por culpa de, pues, cosas pequeñeces. Exacto. Todas esas cosas innecesarias. Entonces, esa es la reflexión que tenemos que... Una reflexión, ahí está. ...que está, ¿no? Replantearnos. A ver, ¿qué quiero hacer realmente, pues, al inicio de este curso? Para no llenarnos, no estar estresados, no estar agobiados, poder disfrutar. Sobre todo, dejar cada día un espacio de tiempo para poder hacer cosas que nos llenan, que nos gustan, ¿no? Claro. Porque si no, todo el día, haciendo trabajo, tareas domésticas, lleva y trae de niños y no hay un momento de desconexión o de estar bien o de autocuidado, pues, al final, todo eso va a hacer que nos vinculemos con los demás, estresados y que las relaciones sean menos bonitas y menos positivas y menos disfrutables. Y toda la vida, así. Claro. ¿Crees que lo de post-vacacional que hablábamos les puede pasar más a las mujeres que a los hombres o por igual? Bueno, si en la casa de esa mujer todo está equitativamente repartido, no tiene por qué ser más o menos. Pero a nivel general le pasa más a las mujeres porque somos las que cargamos con toda la carga de las tareas domésticas, con los niños, ¿no? Hay muchos padres que están muy presentes. En ese caso, no. Pero en las familias más tradicionales, de momento, esto sigue siendo así, ¿no? Somos las mujeres las que llevamos la carga extra. Que a veces también somos nosotras mismas las que queremos coger esa carga porque queremos controlar. Bueno, ahí sí hay que hacer un trabajo personal, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo porque, claro, al final dices, bueno, si no llegas no pasa nada. Y soltar, soltar un poco y aprender a delegar. Mira, yo en verano noto que se va terminando el verano porque donde veraneamos, claro, normalmente por las mañanas, en una zona de playa, normalmente por las mañanas pasan las mismas personas, ¿no? Y tú ves que al principio del verano la madre dice, cariño, coge el flotador, que vamos a la playa, que quieres un poquito de agua, tal. Y a medida que pasa el verano, el final es, ¿qué te he dicho que cojas el flotador? Y dices, ya estamos en el final del verano. Claro, vamos llenando la gota. Claro. El vaso se va llenando. Y luego es cuando yo creo que las personas es como, me cuesta el volver, el trabajo, deseas que los niños ya estén en el colegio. Claro. A mí eso... Hay muchas cosas para ir cambiando. Yo lo escucho y lo entiendo, pero me resulta tan triste pensar, oh, no estás haciendo nada para poder disfrutar las etapas de tu hijo, ¿no? Porque es siempre, bueno, cuando pase la lactancia ya va a ser otra cosa. Bueno, ya cuando camine va a ser otra cosa. Quieres quemar todas esas etapas. Y no te estás permitiendo disfrutar esperando la siguiente. Entonces, si hay personas que ahora nos están viendo y que están en esa etapa, en ese momento de decir que pase esto rápido, que acabe esto para luego poder disfrutar. No, no esperen para poder disfrutar. Hagan algo, busquen ayuda a un profesional o cambien cosas en la rutina, en casa para poder disfrutar. Y que además pasa volando todo. Y de tenerlos así pequeñitos de repente dices, madre mía, ya no me quieren ver o ya no me necesitan, ¿no? Bueno, cuando tenemos hijos es más evidente porque los vemos crecer y tenemos ahí esa referencia. Pero cuando no los hay pensamos que, bueno, nosotros quizás no somos tan importantes, ¿no? Y sin embargo, pues sí, porque nuestra vida también pasa y no es justo estar viviendo, ¿no? Así como, uh, levitando. Bueno, en resumidas, que lo que se siente después de vacaciones es normal y que esto es el equilibrio, que hay que equilibrarlo bien y que las prioridades son las prioridades. Que hay que empezar por ellas. Claro que sí. Bueno, pues te doy mis dos vidas. Me las llevo, ¿eh? Te las llevas. Tu vida, en mis manos. Exacto. Muchísimas gracias, Mariana. La... Bueno, nos vemos en... La próxima. De aquí 15 días o una cosa así. Así es.